Bueno, Fede, el gusto de saludarte, de estar contigo, de charlar de un montón de cuestiones como referencia en el atletismo, en la gimnasia puntualmente, pero lo primero, veíamos allí algunas acciones solidarias y un trabajo muy interesante que estás haciendo. Contanos de qué se trata, lo primero que te pregunto. Bueno, estamos haciendo una ayuda muy grande en La Matanza a través del programa Huella Sango Vine, atendemos a siete comedores con materiales de lo que sería Weber y toda la gente de la empresa Sango Vine, así que estamos muy felices porque pudimos abarcar a 700 personas que lo necesitaban, así que esto ya es algo que venimos haciendo hace siete u ocho años y bueno, nos da mucha alegría y en este caso es un proyecto muy grande que abarca a un montón de personas. Pienso también en mucha satisfacción de, bueno, no es una competencia, pero llena el alma, llena el corazón. ¿Cómo es un poco esto de ayudar? Lugares tan calientes con tanta necesidad, ¿no? Sí, tal cual, es llena desde otro lado y es algo que hace muchos años que venimos acompañando y sabemos la importancia de poder ayudar y la satisfacción que da cuando uno logra contactar con estas personas que lo necesitan realmente. ¿Cómo ha sido el año para ustedes o este tiempo, no? Pienso en los atletas, hay unos Juegos Olímpicos muy cerca, tienen muchísima experiencia, la pandemia ha condicionado tanto en la vida a todos, pero mucho más al deporte mater, ¿qué te sugiere todo lo que hemos vivido? No, no, es realmente una cuestión muy difícil. Sabemos que nos afecta a todos, no solo a los deportistas, sino a todas las áreas. Para nosotros esta es la primera competencia después de un año y medio, desde principios del 2020. Así que nada, muy raro poder volver a estas situaciones, estar acá de nuevo encontrándose con gente de toda América y poder otra vez sentir esa adrenalina de competir. Realmente estamos muy felices. Fue una odisea llegar, complicaciones con los vuelos, complicaciones con todo, pero por suerte hemos logrado el apoyo del ENAR, del Ministerio de Turismo y Deporte, del Comité Olímpico para poder estar hoy acá y la verdad que han hecho lo imposible por ayudarnos. Así que agradecidos como siempre y bueno, ahora a dar lo mejor. Bueno, en un lugar donde la pandemia ha golpeado, golpea y muchísimo, ¿qué has notado en Brasil en primer término? No, se nota obviamente muchos protocolos, la gente está cuidándose y haciendo todo lo necesario. Acá el evento está súper organizado, la verdad que son estadios muy grandes donde solamente está la gente de la competencia. Hay mucho espacio para todos y tenemos la obligación de usar barbijo todo el día. Simplemente nos podemos sacar cuando estamos dando una nota o cuando estamos haciendo, ¿cómo se llama? El aparato en sí, subiéndonos a la práctica deportiva. Así que la verdad que está todo muy bien y bueno, por suerte se pudo organizar una competencia a pesar de todas las complicaciones. Brasil es una potencia, no sé, pienso en el atletismo, la natación, ni hablar. En términos de la gimnasia, ¿cómo es? ¿Es más o menos el mismo camino, el mismo recorrido? Sí, es parecido en la gimnasia también. Tenemos a Artur Zanetti en las anillas que es campeón olímpico en Londres 2012 y subcampeón olímpico en Río 2016. Y nada, en todos los aparatos tienen gimnastas que son especialistas, así que es una potencia. Las chicas también son muy fuertes, han estado entre las cinco mejores del mundo por equipo. Es una potencia y nosotros acá, bueno, siempre dando batalla, sobre todo en mi caso particular en las anillas que es mi especialidad. Venimos al Panamericano a tratar de subirnos al podio como siempre, así que en esa búsqueda estamos. ¿Cómo tomás vos el campeonato? Porque bueno, imagino también que con tu recorrido, tu experiencia, tus años, si no me equivoco, una imposibilidad para poder llegar a Tokio por cuestiones de competencia. ¿Cómo tomás este campeonato? Es un campeonato muy interesante, le pongo toda mi energía porque quiero tratar de siempre dar lo mejor. Y bueno, realmente es difícil, es una competencia con mucho nivel. No me clasifica a mí a Tokio. Yo ya, como no hago los seis aparatos, no tengo la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, es un torneo Panamericano con los mejores y siempre uno quiere dejar a su bandera, a su país en lo más alto. Así que vengo a dar mi mejor esfuerzo y tratar de subirme al podio. Fede, las últimas primero. Mirando para atrás, se va a cumplir una década de Londres de 2002, imagino que en tu mente está un recuerdo permanente, incluso te lo preguntaremos siempre nosotros, cayendo a un lugar común, que no somos especialistas en la disciplina. ¿Qué pensás cuando estuviste en una final olímpica, rompiendo todos los logros del Argentina en su tiempo? ¿Cómo ha sido un poco y cómo está hoy en tu cabeza todo eso? Lo tengo muy presente, obviamente. Es el logro más importante que me tocó. Por suerte, después vinieron otros que me mantuvieron enfocado y con ganas, como fue el Lima hace dos años, esa medalla de bronce. La verdad que estoy contento del recorrido. Más allá de Londres, después vinieron cosas muy lindas y siempre trato de reinventarme y de ponerme nuevos objetivos. Ahora con 37 años, la verdad que a venir acá a pelear con chicos de 20 años una medalla, me siento también que me genera interés y motivación y eso me gusta. O sea, desafíos interesantes con tratar siempre de dar un poquito más y, aunque el cuerpo no lo permita, siempre tratar de estar al 100. ¿La vida post-competencia cómo la tenés planificada? Digo, en términos laborales, académicos o, bueno, con todo lo que venís haciendo. Y la verdad es que tengo, bueno, toda una estructura ya bastante armada. Tenemos cinco escuelas de gimnasia, muchos profes y chicos que vienen a nuestras escuelas, así que va por ahí. Pero también me estoy vinculando en la parte un poco dirigencial de la gimnasia. Ahora acá dentro del Panamericano también tengo un rol de presidente de Comisión de Atletas, así que trato de ir metiéndome también en la parte esa, porque me gusta poder aportarle un poco a mi disciplina, a mi deporte. Así que, un poco de todo. Pero sí, los gimnasios hoy es lo que más me demandan tiempo y le dedico mucha energía porque quiero que mi deporte crezca en mi país, así que trataremos de seguir creciendo con las escuelas. Lo último, y te pregunto por Simon Biles. ¿Es como si te dijera Messi o te dijera Nadal o Federer o cualquier tipo de esos que te ha roto todos los parámetros en la gimnasia? O Phelps o el que sea. Sí, Simon Biles en la gimnasia femenina es la mejor de todos los tiempos. Tiene que demostrarlo ahora en los Juegos Olímpicos y llevarse las medallas para también tener los resultados. Como también lo es el caso de Uchimura, que va a ser su último Juego Olímpico ahora en Tokio, que ha sido el más ganador de todos los tiempos. Y bueno, son personas que te van dejando una huella en el deporte y que es lindo poder ser contemporáneos y vivirlo. Fede, gracias, un gusto. Gracias por tu tiempo ahí en pleno estadio y por atendernos. Así que abrazo grande y lo mejor para lo que viene. Te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias cuando quieran.